King Records Hay niveles de niveles And the magic So, que pista pa Pongale reggaeton a la baby que ella lo perrea hasta abajo Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Yo me le pegué Ella me bailó y se pegó también Contra la pared Desde hace tiempo te quería comer Así que muévete Mami destácate Conmigo atrévete Que hoy vuelve de TVT Esta es más chimba que la primera vez Creciste en edad y en culo también Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Eres el sueño que se convirtió en niña Me tiene enviciado como un par de pastillas Ella dice canta Marta que es sencilla Quiero cumplir mis sueños con esa niña Luzete, emborrachate que tú eres la mujer Que brillante la disco por eso te quiero ver Te lleno de besos pa' hidratarte la piel En la fusión de Sara Uribe y Jessica Cediel Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mi sueño Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño El peto lo hice pa' que baile Si te gusta Kylie Yo ando con mi combo a los Rottweiler De aquí no me quita nadie Tengo la disco en Fire La verdadera movie no es trailer Yo me le pegué Ella me bailó y se pegó también Contra la palé Desde hace tiempo te quería comer Dímelo baby ¿Sabes qué pista pa' Dímelo son De el Vaya Castro, King Castro Junto al bendito Es el cantante del ghetto Capital Music Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Esto está a ti Dímelo Jara I've become so numb Cause I can't hear you Talking about me And I miss you Don't know how to turn it back I've become so numb Cause I can't feel you But I know I wanna find you Don't know how to turn it back And I just wanna say sorry Baby, you don't be worried I'll try to figure out and come Don't try to hurt me Cause I wanna stay with your touch Don't try to figure out and come And I know I know Why do you miss me again I've become so numb I've become so numb Cause I can't hear you Talking about me And I miss you Don't know how to turn it back I've become so numb Cause I can't feel you But I know I wanna feel you Don't know how to turn it back And I just wanna say sorry Baby, you're not a dummy I'll try to figure out and come If you say it's over If you say it's over I won't come to you ever I try to figure out and come And I know Why do you miss me again? I've become so numb Cause I can't hear you Talking to me And I miss you Don't know how to turn it back I've become so numb Cause I can't feel you Ella, el DJ, le pide otra Está caliente y se le nota Más tú estás buena en todos lados Y cuando el dembo va sota Te pones bellaquita Te va a toba y no te quita DJ, póngale una más Perreo es lo que necesita DJ, póngale una más Con un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da No hay nada que tumbe su vuelta DJ, póngale una más Que con un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta Lo enrola, lo prende La nota, la enciende Bailando, lo siente Regépto, ni solita se luce Dice que el dembo a lo malo la conduce Empezó de espalda y de frente la puse Ella brilla sola, la disco no inuce Y por eso Lo enrola, lo prende La nota, la enciende Bailando, lo siente DJ, póngale una más Con un perreito se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta DJ, póngale una más Con un perreito se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta En la calle andamos limpio Hacer dinero es un vicio Si quieres esa nalga está auspicio Ella está soltera Pero si supieran Que soy el que se la pone desde el principio Y se me nota Que a mí no pisa cuando rebota El carro te enteado y tú descapotas Baby, de tu sudor que no te va a botar Enrola, lo prende La nota, la enciende Bailando, lo siente DJ, póngale una más Con un perreito se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta DJ, póngale una más Que con un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta Ya, el Capitán Yandel Tiny Es sorrisa